Bienvenidos a Noticias de los Últimos Tiempos de Salvadoría y Ciencia.com Que el Padre Celestial te bendiga hoy, mañana y siempre. Resulta que hace pocos días atrás fueron un grupo de evangelistas norteamericanos a Brasil y en la calle van y se encuentran con un grupo de satánicos que estaban haciendo una especie de protesta. Como el video se encuentra en inglés y en portugués, nosotros hemos querido traducirlo en español para que tú veas esta tremenda historia. Pero primero vamos a conocer quién es este evangelista. Se llama Todd White. Todd fue un adicto a las drogas y ateo durante 22 años, cuando en 2004 fue liberado radicalmente. Todd cree que la redención y la justicia son las claves fundamentales para vivir la vida como una nueva creación en Cristo. El principal deseo de Todd es ver al Espíritu Santo fluir a través de los creyentes, dondequiera que vayan. En el trabajo, la escuela, las tiendas de comestibles, los centros comerciales, las estaciones de servicios y más. La verdadera alegría de Todd es poder reproducir un estilo de vida del reino 24-7, o sea, todos los días de la semana, en cada creyente. Su corazón es activar a las personas en la simplicidad de quienes realmente son y confrontar las barreras que les impiden ser quienes Dios creó para ser. Nadie está excluido. Excelente mensaje. Excelente mensaje. Porque muchas veces es lo que sucede que, por ejemplo, míralo a Todd, ¿vale? Este es Todd, espérate. Este es Todd. Este de aquí. A ver, te voy a mostrar a ver si pido una imagen de él más cerca. Este es Todd. Este es un evangelista. Este es el del que estamos hablando. Y lamentablemente, pues mucha gente, yo también he caído en eso en alguna ocasión, de juzgar por las apariencias. Y no debe ser así. Cualquiera puede ser aceptado por Cristo. Además, la Biblia habla de que Jesús estaba rodeado de malhechores, ¿no? Entonces, ya vas a ver por qué digo también malhechores. No estoy llamando malhechor a él, pero si conoces su testimonio, es que él andaba en malos pasos. Dios era, digamos, un malhechor. Entonces, si todos en algún momento hemos tenido distintos tipos de vidas. Y vamos a ver ahora el video. El video que es lo que más te interesa, pero es bueno entrar en contexto para entender todas las cosas correctamente. Hay un testimonio tremendo tras este video. Y algo que debemos de aprender todos es a no juzgar. Dios quiere y tiene espacio para todos. Es cuestión de arrepentirse y conocer su palabra y hacer su voluntad. Y las demás cosas es cuestión de él. Nosotros ya vamos a ir aprendiendo y conociendo las cosas. El cielo se fue a la banca rota para rescatar tu alma del hoyo, para que Dios pueda redimirte, porque le importas realmente. Para que puedas pensar como un cristiano y confesar toda tu culpa y tu vergüenza, así tu condena es aniquilada. No estoy tratando de fingir una sonrisa. No puedo evitar sonreír porque mi corazón ve a Jesús y está enamorado de Dios. Y todo en ti está enamorado de Dios y no puedo evitar compartir su fe. Pero qué tipo de amor es este. Y luego cuando alguien está enojado contigo, te puede molestar un poco al principio. Pero de repente el Espíritu Santo, tu Consolador, el que trae paz, el Príncipe de Paz, dijo, Voy a enviar otro igual que yo. Y le envió a Pedro y le dio valentía para predicar, porque tenía que darle a él el coraje y la valentía de compartir su fe con 3.000 personas. Y sí, micrófono, eso es mucha gente. ¿Qué significa esto? ¡Hey! Déjame ver tus tatuajes. ¿Te gusta el arte? Sí, sí, sí. Usted es un artista tan creativo. ¿Alguna vez has diseñado? ¿Alguna vez has hecho alguna animación? Siento en mi corazón, siento en mi corazón que lo que escuché fue que vas a terminar una carrera a donde vas a ayudar a diseñar animación o algo que el mundo nunca ha visto. Como tienes esa gracia sobre ti que mi padre te dio. Cuando era pequeño, empecé en la droga. Con 11 años, empecé en la droga. Aquí le está hablando el testimonio de un rockero, un rock star, que es de la banda de rock Korn, muy famosa en Estados Unidos y en el mundo entero. Se llama Brian Head, si no me equivoco. Y le está diciendo que empezó a los 11 años enganchado en las drogas. Dice, totalmente enganchado Brian, de 11 años. Yo no entendía del valor de la vida como cuando tú naciste. Asumo que naciste en una familia. Y no sabías el valor que tenías, igual yo, de mi mamá y mi papá. No sabía el valor de la vida, de las mismas cosas de la vida. Brian, igualmente, como mucha gente. Así que me convertí en suicida. Que quería poner un arma en mi cabeza y terminar con mi vida. Así que 7 años y medio después. Así que salí y fui a un sitio donde un vendedor de drogas. Él estaba en mi auto. Y yo le dije que era policía. Salga del auto, ponga las manos sobre el carro. Y cuando salí del auto, él empezó a disparar. Un arma de 9 milímetros. Y escuché una voz cuando salía las balas. Y la voz me dijo. ¿Estás listo para vivir para mí? Yo echaba las cartas del tarot. Tablas de Ouija. He hecho de todo. No podía encontrar la paz. Pero esa noche, escuché esa voz. Llegué a casa y pensé. Me fui sangrando. No había balas en mi auto. Me había disparado desde 3 metros. Y la voz no se iba. Me fui lejos. A una rehabilitación. Y estuve allí durante 2 meses. Y pasé 3 noches seguidas donde conocí a Jesús. No encontré a Jesús en una iglesia. No lo encontré o lo conocí en una religión. Él me habló a mí. Y Él cambió mi vida. Y cambió realmente mi vida. Cambió todo. Me hizo papá. Cuando fui a casa. Y vi a mi novia. Y también conoció a Jesús. Cuatro días después, nos casamos. Eso fue hace 14 años. Y te digo que Él te ama. Te lo prometo. Te amo. ¿Puedo orar por ti? ¿Puedo orar por ti? Padre, te pido en nombre del Señor Jesús. Dice a mi amigo, lo bendigo. Hazle saber cuánto lo amas, Dios. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Padre, que Él sea esa persona de diseño, de caricaturas, que haga esas caricaturas. Porque la Biblia dice, por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que esté en los cielos. No dice todo el que no lleve tatuajes, no dice todo el que lleve buenas pintas, no dice todo el que lleve corbata larga o falda larga. Eso no importa. Eso es vana religión. Lo importante no son las pintas. Lo importante es el arrepentimiento, la obediencia, el conocer la palabra. Lo importante es el amor. Porque lo demás es vana religión. Eso no importa. El que luego te sientas mejor poniéndote distintas ropas o llevando distintas pintas, eso es algo personal. Y hasta aquí el video de hoy. No te olvides de suscribirte al canal, de darle like y de comentar abajo. Es muy importante tu comentario. Yo los voy a leer. Si se vuelve muy viral el video, me cuesta mucho leerlo porque son muchos comentarios. Pero normalmente los leo. Que Dios te bendiga mucho hoy, mañana y siempre. Adiós.